Yo sé en profe, ahora pues los colegas hablarán ya de planteamientos tácticos y demás, decíamos nosotros que el fútbol es como un estado de ánimo, destacar hoy el punto de honor, la garra, la pasión, el coraje de este América de Cali para seguir en la batalla que es lo más importante, hablar un poquito de eso y a Yo sé cómo se sintió, recibió pues la confianza del profe lógicamente en la titularidad y sin duda uno de los más destacados, hablar un poco de ese trabajo colectivo importante que brindó. Bueno, sí, yo creo que fue una de las causas importantes por las cuales se logró una victoria, una victoria muy difícil, muy complicada, mucho más cuando al arranque del segundo tiempo nos ponemos en desventaja 2 a 1 y ahí resaltó yo creo que lo que habíamos hablado, lo habíamos hablado en todos estos días previos, representamos un equipo muy grande, muy importante, a una hinchada que se merece por ahí otros resultados y bueno, era un partido que teníamos que dejar todo, jugarlo lógicamente con inteligencia, con capacidad, pero era un partido que había que jugarlo con el corazón, con el alma, no dar ningún tipo de ventajas y creo que eso fue un factor clave para la victoria, ¿no? Así que yo resalto lo que fue la entrega de los muchachos, cómo salieron a jugar el partido, con la vergüenza deportiva que ellos hoy desplegaron en la cancha y bueno, felices porque era un resultado que necesitábamos, no solamente por seguir ilusionados y peleando la posibilidad de llegar a la final, sino porque este grupo venía golpeado, venía golpeado porque no estábamos haciendo una final acorde a lo que el equipo había sido durante todo el año y teníamos que darnos esa alegría, ¿no? Y demostrarnos nosotros mismos que podemos, que nadie se olvidó de jugar al fútbol, que teníamos que lógicamente cambiar, corregir y bueno, eso hicimos, cambiamos el sistema, cambiamos algunos jugadores porque entendíamos que necesitábamos otra cosa después de lo que había sido nuestra muy pobre presentación en Ibagué y bueno, por suerte se logró una victoria que realmente nos pone muy contentos, pues ya te digo, por el grupo, por la gente y bueno, ilusionados con seguir peleando, que es lo que tiene que hacer un club como América. Buenas noches, primero que todo darle las gracias al profe por darme la confianza de meterme en el titular, un partido muy difícil y te respondo tu pregunta, más que destacarme individualmente, creo que destaco el equipo, creo que si no fuera por el equipo no hubiera hecho un gran partido como lo hice hoy, entonces sí, destacar el trabajo en el equipo que se está haciendo. Buenas noches, Josen, profe Leonel Cerrudo para América en la red. Profe, se costó, se sufrió, por momentos ya se parecía que el equipo estaba resignado o eliminado, pero finalmente si no se sufre no es América. ¿De dónde aferrarse para seguir con vida? ¿Qué rescata en cuanto a lo táctico al funcionamiento del equipo? Yo creo que hicimos un muy buen partido, creo que en el primer tiempo Tolima, que es un gran equipo con muy buenos jugadores, nos llega dos veces en 45 minutos, uno es un remate de Guzmán por arriba y la otra es el penal en los 47 minutos, casi. Y creo que nosotros propusimos el partido en campo de Tolima, generamos varias situaciones, por lo menos con llegadas con mucho peligro, nos faltó ahí tener la puntería y la certeza para poder aumentar ese marcador y tuvimos 10, 15 minutos de segundo tiempo que realmente no estuvimos a la altura del partido, le dimos la pelota y el terreno al rival y ahí nos ponemos en desventaja, y ahí aflora todo lo que tiene este grupo, el carácter, la personalidad, lógicamente que tuvimos que hacer cambios que por suerte nos dieron buen resultado, pero el no bajar los brazos, luchar hasta el final, y bueno, creo que se da un resultado justo, importante haber encontrado el gol que nos estaba faltando, nos faltó en Barranquilla, nos faltó frente a Once Calda acá, y bueno, hoy convertimos 4 goles, eso yo creo que es muy importante, tranquiliza mucho a los delanteros que estaban muy ansiosos porque el gol no llegaba, y bueno, vamos a seguir peleando, vamos a seguir peleando, nos quedan 6 puntos por diputar y vamos a tratar de dar el máximo para poder lograrlo y después ver a ver qué es lo que pasa. Cordial saludo, Malejo Urriago, estamos en vivo hasta ahora con los campeones FM, yo sé, quiero preguntarle cuál fue el aspecto que le hizo cambiar el chip de un momento a otro al equipo después de recibir ese gol muy rápido en la parte complementaria, y en lo personal, cómo se sintió, porque dentro de todas esas variantes que utilizó el cuerpo técnico terminó como lateral derecho, asistiendo a Edwin Velasco, gracias. Buenas noches para ti, como lo decía ahorita, cuando no hicieron el segundo gol, el 2-1, el equipo nunca lo vi bajo, siempre lo vi motivando, siempre lo vi tirando para adelante, y creo que ese fue el plus por el que nos fuimos arriba, creo que también los cambios que hizo el profe creo que fueron muy buenos, nos dieron un plus adelante, y entró gente fresca y creo que eso nos ayudó mucho. Buenas noches al profesor, al jugador Alejandro Collazos de Saque de Meta, yo sé preguntarte precisamente por la comodidad del posicionamiento, vos sos volante pero lo haces muy bien por la derecha, con técnicos anteriores lo habías hecho, hoy volvés, digamos esa memoria, ¿qué trabajos específicos te pidió el profe cuando América tuviera el balón y cuando no tuvieran la pelota a la hora de recuperar, porque por momentos se armaba el 5, pero América también defiende con un 3-4-3? Buenas noches, con el técnico anterior, con el técnico, pues con Luca, yo jugué de lateral pero no iba al ataque, si te das cuenta y te veías los partidos, siempre llegaba hasta la mitad de la cancha, no pasaba nunca el ataque, porque el profe decidió ponerme por fuera, porque creo yo que tengo un muy buen pase, creo que tengo ese muy buen centro, entonces creo que esa fue una de las cosas por las cuales me puso ahí. Buenas noches para todos, Fernando Arboleda de Afición Futbolera. Profe, hoy vengo lleno de felicitaciones, primero al grupo por la actitud que mostró, segundo usted porque hoy se le vio la mano, no es que en otros partidos no, hoy se le vio la mano cuando América pone el 5, cuando no tiene la pelota, cuando la tiene el 4, usted arranca con dos laterales derechos, al final termina sin ningún lateral derecho, y también felicitaciones a las 9 mil personas que siempre están cuando América no está muy bien. ¿Cómo leyó usted al deporte de Tolima para cambiar tanto del cielo a la tierra del partido pasado? Bueno, yo no me gusta analizar los rivales, yo creo que hoy el cambio grande lo tuvo América, y América obligó a Tolima a jugar de determinada manera, porque como te decía anteriormente, el equipo en el primer tiempo tuvo 45 minutos muy agresivos, presionando, jugando, tratando de atacar por banda, tuvimos que hacer algunas variantes al inicio del partido, porque bueno, habían algunos jugadores que no estaban en la mejor condición para poder jugar, cambiamos un poquito el sistema, eso nos dio mucha seguridad en el sector defensivo, más allá de los dos goles, y creo que América salió a proponer, sabiendo que era el único resultado que les servía, porque otro resultado que no fuera la victoria, nosotros ya nos dejaba eliminados, y bueno, con mucha vergüenza de los muchachos, con mucha capacidad, porque no fue solamente que metimos, que empujamos, al contrario, después del 2 a 1, era difícil, teniendo en cuenta el momento en que estábamos, había que reaccionar, y lo hicieron de una manera espectacular, ¿no? Y a la gente, gracias, gracias porque siempre están, a veces son más, a veces son menos, pero los que están, apoyan al equipo, creo que hoy fue un factor importante, el aliento de la gente para no bajar los brazos, y bueno, nosotros felices porque se ganó, la gente disfrutó de ver otra vez al equipo ganador, y porque seguimos en la pelea. Profesor Da Silva, yo sé, un afectuoso saludo para usted, Diego Narváez de Activa Deportes Zuluá. Bueno, profe, hoy era un partido de vida o muerte, pero yo me sorprendí con la nómina que usted puso en el primer tiempo, sabiendo que jugadores como Adrián Ramos y Duan Bregara se quedaban en el banco y el América necesitado, ¿qué pensó usted con esa alineación inicial? Y bueno, finalmente se le dio y felicitaciones, pero sí me sorprendió. A ver, algunos cambios fueron por necesidades, digo, la idea era que Adrián arrancara, Adrián hoy de mañana se despertó con un dolor muy fuerte en la rodilla, no estaba para jugar, yo creo que ni un rato, pero el amor que tiene Adrián por esta camiseta, el compromiso que tiene con los compañeros, con el cuerpo técnico, hizo que él quisiera estar. No podíamos largarlo de arranque porque sabíamos que a los 35 o 40 minutos los íbamos a tener que sacar, y me parecía que era más importante Adrián entrando, ya con el partido en desarrollo, con el rival ya un poco cansado, que él podía marcar la diferencia, como lo hizo por suerte. Duan pasa por un tema físico, ya hablé con él antes de partido, él no estaba en plenitud de condiciones como para jugar un partido como el que teníamos que jugar hoy, que sabíamos que no podíamos pararnos, que teníamos que trabajarlo, que teníamos que correrlo. Entonces, un poco la misma situación, sabíamos que él entrando fresco, 35, 30 minutos, podía hacernos la diferencia. Boca Negra no podía estar porque el otro día salió lesionado, y bueno, lo de Velasco, porque yo a Edwin no lo veía en su mejor momento, me tapó la boca porque entró y hizo gol. Pero bueno, son las decisiones que tenemos que tomar, lo mismo que lo dejaron. Digo, necesitamos también un revulsivo porque lo que habíamos mostrado en Ibagué ha sido muy pobre. Necesitamos gente fresca, gente con otro ánimo, y por suerte los muchachos que les tocó entrar, lo hicieron brillante, demostraron que están preparados para jugar cuando el técnico así lo disponga. Y bueno, me alegro mucho también por ello porque se lo merecen, porque son, aparte de grandes personas, son excelentes profesionales y estaban esperando su oportunidad. Muchas gracias. Profe, Joseph, buenas noches. David González de JM Deportes. Profe, en ese Latsus, en el minuto 51, donde Brian Gil es el segundo del equipo visitante, en ese momento, usted qué pensó o qué pasa por su cabeza, en qué momento pudo América sacar el resultado donde sí o sí era, como dicen en el barrio también, matar o morir para estos puntos y para lo que se viene el próximo partido en Manizales, Profe. Gracias. A ver, fue un golpe muy duro para todos, ¿no? Yo creo que no solamente para nosotros como cuerpo técnico, sino para toda la gente que estaba en el estadio, para todo hinchar América, porque, como te decía, yo creo que hicimos un primer tiempo muy bueno. Para mí, muy bueno, donde nos faltó la definición, pero presionamos al rival, lo superamos, le sacamos el balón, le generamos por ambas bandas. Y bueno, arrancamos un poquito dormido el segundo tiempo y ese gol nos dio duro, ¿no? Bueno, pero bueno, inmediatamente entendíamos que teníamos que tener una reacción, por eso fue que hicimos los tres cambios juntos, si bien Joseph conmigo no había jugado en esa posición, sabía yo muy bien que lo podía hacer, más allá de que estaba haciendo un gran trabajo en la mitad de la cancha, pero bueno, entendimos que por ahí él nos podía dar esa claridad en la banda, con su juego, y bueno, nos salió bien, como otras veces por ahí intentadas y buscabas variantes y la cosa no sale, hoy nos salió muy bien, así que, nada, felices porque se logró una victoria, la gente se fue feliz, nosotros encontramos otra vez un poco de paz, porque la verdad que estos días han sido difíciles, duro, porque un equipo como América, con todo lo que genera, lo que mueve, su gente, era incomprensible después del muy buen año que tuvimos, o perdón, segundo semestre que tuvimos, nos casiéramos en este momento, ¿no? Entonces necesitábamos, mostrarnos nosotros mismos que estábamos enteros, que teníamos capacidad, que teníamos jugadores, yo se lo dije a ellos, nadie se olvida de jugar al fútbol, pero tenemos que reaccionar, y bueno, por suerte, más allá de los cambios, más allá de la vergüenza con que ellos salieron a jugar el partido, hicieron que se consiguiera una victoria. Con la buena noche para todos, Proje Da Silva, Charles Berrúez de la Banda Deportiva, ¿qué tanto usted le ha hecho al grupo para trabajar en la parte mental? Porque futbolísticamente no hay tiempo, para voltear ese episodio que se vivió en Ibagué, principalmente donde el equipo juega muy mal, usted lo reconoce al final, ¿qué tanto le ha hecho usted al grupo? Bueno, a ver, nosotros lógicamente que como responsables del grupo técnico tenemos que empezar a buscar soluciones, porque no es normal entrar en las finales y que el equipo se caiga de una manera tan drástica, pero yo creo que en Barranquilla el equipo nos jugó mal, creo que no merecimos perder, creo que con Secalda estuvimos ahí para haberlo ganado, no pudimos, pero teníamos que reaccionar, y yo entendía que todo estaba en la cabeza, y charlamos mucho con los muchachos, tuvimos charlas de autocrítica, charlas de que había que reaccionar, y bueno, tengo un grupo de muchachos realmente muy buenos, muy inteligentes, y hoy se unieron, se comprometieron, y por suerte la cosa salió, ellos se lo merecen, porque la verdad que han estado trabajando durante todo este tiempo de la mejor manera para poder alcanzar objetivos importantes, y bueno, hoy nos vamos felices, reaccionamos, y bueno, ojalá entremos ahora en una racha positiva, y los dos partidos que nos quedan podamos sacar un buen resultado, así que creo que nos llegó en el momento justo, y esa reacción realmente fue increíble de parte de ello. Profe, yo sé, muchas gracias, para todos feliz noche. Gracias, buenas noches. Gracias.